Nuestro inicio fue con la estructura de los dos sillones, que fue justamente lo que mandamos en el video de ensayo a la Bienal. Y bueno, empezamos a trabajar como muy profundamente en esa estructura, porque no teníamos nada, eran 15 minutos. Y empezamos a intensificar más los horarios de ensayo, y luego después empezamos a involucrar a más personas de las que ya teníamos para intensificar todo lo que era el material en sí. ¡A una mujer no se la mata nunca! ¡Saaaaa! El proceso de tutorías fue muy enriquecedor, no solamente para el proyecto de hija, sino también creo para todas las personas que conformamos parte del equipo de hijas. Nuestra tutora principal fue Valeria Kovatlov. Creo que el proceso fue súper rico, ellos tienen un modo de trabajar para mí muy nuevo, que es con un equipo muy grande, con muchos aportes, con muchas voces, y fue interesante, tienen una potencia descomunal. Y bueno, pudieron como trabajar con todos esos aportes, como ir armando una trama de muchos hilos distintos, y llegaron a algo que me gusta mucho. Luego Ciro Sorsori se nos incorporó, más o menos en la mitad del proceso, y compartió con nosotros un par de ensayos. En principio, un poco cómo se fue articulando el trabajo fue asistir a algunos de los ensayos, periódicamente, mirar, escuchar un poco qué es lo que se estaba, hacia dónde se quería ir, y dar impresiones en función de, insisto, poder discernir entre lo que puede ser el gusto personal, de tratar de escuchar, sobre todo de poder tener una buena oreja, como para, o aceitar la oreja, mejor dicho, para escuchar qué es lo que se quiere, pero también qué es quizás lo que está pudiendo dificultar para poder llegar a eso que se está queriendo. La verdad que la experiencia de ser bienalista es muy gratificante, y fue una de las primeras experiencias en las que nos dieron ese lugar como a pensarnos como artistas y ubicarnos en ese rol. El estreno pudo abrazarnos amorosamente y guiarnos en todo lo que es este recorrido que todavía no tiene fin, por suerte. ¡Que mata la madre en el medio de un campo lúgubre! ¡Ayuda mamá! No lo faccio più. ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá! ¡Ayuda mamá!